Eh, dice, oye, aquí iniciamos, para la cámara chandera, que es el sony caballero, ahí va para Juanito, mire, que es el sabor, dice, o tiene el huevo de ruero, se llama, esa venta hermana, para descargar, esa cumbia perdona, dice, oye, oye. Esa venta hermana, la pasión latino. Echa el sabor, pisa mierda, pisa mierda, venga, pisa cruz y salimos, y señor, si llegamos, con sonido a profesor latino, ya nos recorramos, para todos los peligrosos de la cumbia, venga para los magnéticos, para caer los sustancias técnicas, sonido de cumbia latino, esa noche, venga, que no llenen cruces, Ángel, demandito, venga, que no llena de sangre, urgan 타 apart, tu важas bueno, venga para la cumbia, que no lleno de la cumbia, en todos los peligrosos de la cumbia, venga, que no lleno de la cumbia, ser lágrima, sonido de la cumbia, sin gamba, y no lleno de la cumbia, siempre se Vanguardia, siempre con quien, Pasión Latino 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 ¡Adiós! Música Para todas las chicas lindas Bailamos chiquito Cuando quieras chiquito Son de Puebla Ahora son de Puebla York Aquí estamos en New Jersey Venga para mi compadre el sonido Chambaosa Y todos los Chamba María Venga amigos Para el molino del sabor Para ese pavo Para ese Alexander Para Willy Para la gente del Sambuanecino que se muestra Por eso adelante ya lo damos El batizador El vino más lloradino Y ya se ve la jubia Y ya se ve el sabor Hay nada más De lo bueno de los 23